Bueno mis chicos lindos, buenos días, como están cada uno de toditos ustedes, la señora Blanca aquí les va a dar, les va a hacer un video de una rica comida que preparó hoy en su hermoso hogar y yo confío en Dios que así como yo tengo, ustedes tengan su rico pan de cada día en su hogar. Vamos, vamos, como están esos ánimos, bueno aquí les voy a presentar unas ricas comiditas, miren está recién hechita en estos momentos, no les pude hacer todo el proceso porque estoy cuidando mi nietecito, ustedes me van a entender verdad que estar lidiando con un niñito pequeñito de año y cuatro meses es bien divertido. Difícil, quisiera hacerle video todos los días pero no puedo, trabajo y los días que descanso me la paso atendiendo a mi familia, mi nietecito y cocinando verdad para que no le falte el pan de cada día en nuestro hogar. Bueno, miren, aquí está, está recién cocinadito, como ustedes van a ver acá en estos momentitos, miren, que rica, miren, es una comidita de pollo. Bueno, aquí tengo un arroz blanco, miren, blanco con aceite, le agregué ahí un poquito de aceite para que, para que quede pero bien rico. Por acá tengo unos hijotillos también, miren, por acá, miren, que sabroso, miren, que rico. En estos momentitos yo ya voy a preparar un plato de comida para que lo disfrutemos con todos ustedes, verdad. Bueno, empezamos a preparar ya aquí en vista de ustedes este plato de comida bien delicioso. Por acá yo tengo dos cucharitas, una del arroz que lo vamos a poner acá, acá, así. Bueno, vamos, vamos a preparar el plato de comida, bueno, ya sacamos el arroz y hoy vamos a preparar el plato de comida, verdad. A vista de toditos ustedes, hoy aquí la señora Blanca va a ver cómo, cómo ella juega aquí con una mano y con la otra, la cámara. Uy, 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 papi, y lidiando aquí con el ñetecito, uy, 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 qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere. Es bien complicadito, gente, vaya, vaya, qué quiere, papi, esto, esto, miren, le digo que no está fácil. Qué quiere, papi, qué quiere, papi, ah, este, este, ok, 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 vamos aquí. Bueno, discúlpenme, estamos cocinando y lidiando con nuestro ñetecito, verdad. Bueno, vamos a poner por acá la comida, vamos a servirla por acá. Este es el plato de comida que se va a disfrutar mi esposo y mi ñetecita, mi ñetecito y por supuesto, verdad, esta su servidora. Vamos a ponerlo por acá, así. Este es el plato de mi esposo. Le vamos a poner aquí un poquito de arroz. Va a ir cargadito, cargadito va a ir. Ustedes me van a entender que los varones comen siempre bastante. Bueno, acá está este rico plato de comida que va a disfrutar mi esposo, miren, por acá, así. Bueno, le echamos un poquito ahí de, 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 de salsita al arroz blanco para que diera un toquecito bien, excelentemente bien. Bien, por aquí está. Este es una rica comida de pollo que la señora Blanca cocinó hoy este día y la va a estar acompañando con una soda de esta cimil. Le pusimos suficiente hielo porque está allá afuera bien calientísimo y hay que tomar más, más. Hay que ponerle suficiente hielo para que se lo, toma lo fresquito, lo más fresquito que nosotros podamos. Bueno, miren, por acá está este rico plato de comida que se va a disfrutar mi esposo hoy este día, miren. Por acá está, miren. Es un plato de comida de pollo. Bueno, miren. Bueno, yo les quiero decir a toditos ustedes que disfruten el, que disfruten el pan de cada día, que tengan en su hermoso hogar y pásensela bien. Levantemos los ánimos al cien, mi gente linda, preciosa. Aquí estoy, no estoy perdida. Nada más que estoy liriando y trabajando y se me hace difícil, ¿verdad? Estar cocinando, liriando con el niño, a la misma vez trabajando. Paso bien ocupadísima, gente, porque así es la vida. Gracias a Dios que el Señor los tiene lentaditos. Y yo confío en Dios que cada uno de toditos ustedes se la estén pasando bien, como yo me la estoy pasando bien acá. Bueno, yo les digo gracias por ver mi video. Suscríbase. Que entre más se vayan suscribiendo, más me van a ir motivando a hacer los videos. Bueno, miren. Aquí vamos a partir un pedazo de pollo para que ustedes vean, ¿ves? Está riquisimísimo, a mí se me hace agua la saliva. Bueno, vamos a disfrutarlo así, mir, de esta forma, ¿ves? Así, a su salud. Yo les digo a ustedes con permiso y gracias a cada uno de toditos ustedes. A su salud, amores. Vamos a ver cómo los quedó. Mmm, 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 mmm. Mmm, deliciosa. No es porque yo la haya cocinado, ¿verdad? Pero quedó deliciosa. Y yo, en otra vez que haga la misma esta comida que está por acá, yo le voy a decir paso por paso cómo la hice para que usted me la prepare y que no se arrepienta de seguir los pasos y las recetas de la señora Blanca. Con permisitito. Chao. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Adiós. Oigan el muchacho. Anda cocinando él también. Símbolo de la unión disolubre que Gerson y Vanessa han establecido desde ahora ante ti y con tu ayuda. No, 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 no. Oh Dios, que con tu poder regárte todo de verdad y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre y a la mujer la imagen de semejanza y le diste a cada uno la ayuda inseparable del otro, de modo que no fueran dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca quisimos separar lo que quisiste fuera una sola cosa. O Dios, que con un designo maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. O Dios, que unes a la mujer y al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena de un pecado original ni por el castigo de nocturio, mira tu bondad a estos hijos tuyos, que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Infunde sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que llenos de sus corazones de tu amor permanezcan fieles a su alianza con tu barrio. Concede a tu hija Vanessa el don del amor y de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la iglesia. Confíe en ella en el corazón de su esposo Johnson, y teniendo la voz, diga en su heredera una misma gracia y una misma vida, la respete y ama siempre, como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, le pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amén y ofrecemos. Que unidos en matrimonio sea el ejemplo por la integridad de su conducta y fortalecidos con el poder de su evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que sean fecundos en hijos, padres intachables, y vean a ambos a los hijos de sus hijos. Y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Porque el bonito, cuando se le vuelve a la iglesia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, por mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino las redes de iglesia. Y conforme a tu palabra, procederé la paz y la humanidad, un querido ser reino, por los hijos de Dios. Amén. La paz de Señor, que te sigan en los propietarios. Amén. La paz de Señor, que te sigas en los propietarios. Amén. Amén.